¡Suscríbete al canal! He notado que en mis podcasts sueno muy, muy aburrido Y la verdad que feo Uno que se quiere expresar pero también quiere ser divertido Y no me sale, no me sale, no, no, no Así que de ahora en adelante voy a ser más activo Me voy a meter dos pases de Coca-Cola, no piensen mal Para estar más activo, más chistosín ¿No? Sí, cómo no Bueno, antes de empezar el podcast Y de este nuevo No sé, pero de este nuevo formato Quiero dar una pequeña noticia Muy triste Recientemente Me enteré Que una amiga muy cercana Se le fue a alguien muy especial Nosotros sabemos Que se siente eso Y el que no, la verdad, no le deseó eso Desafortunadamente son cosas que no podemos evitar, ¿no? Y bueno A pesar de eso No significa que no lo volveremos a ver O que no estará con nosotros apoyándonos Y cuidándonos desde donde quiera que esté Creo que lo único que podemos hacer Para superar esto es Recordarlo con afecto Y pensar Que quizás Se nos adelantó Pero Todos iremos para allá Y Vamos a encontrar a esa persona, ¿no? Pero bueno Empecemos Gente Bonita Maravillosa Aquí en YouTube Que oyen este podcast Dándome una pequeña oportunidad Me quiero quejar Sí Haciéndole honor a mi nombre En YouTube En mi canal Me quiero quejar De la música Sí Me quiero quejar de la música Porque ¿Por qué me sonó eso como Héctor Leal? Porque Bueno Ay, es que Hay tantos grupos Tantos grupos ahorita Mis queridos Youtuberos Pero Pero no buenos La verdad es que no son nada buenos para mí Y Creo que muchas mujeres Van a quererme lanzar piedras O van a querer salirse de este podcast Porque Creo que ya saben cuáles son Las La cantante O Los grupos Que no me gustan Y que la verdad Siento que no son muy buenos cantantes Así que Empecemos con las pedradas A ver ¿Quién va a ser el primero En recibir la pedrada? O Sí Quiero empezar por el más pesado Por Justin Bieber Sí Señores Quiero empezar por Justin Bieber ¿Por qué quiero empezar por Justin Bieber? Bueno Para empezar Porque Hace unos cuantos meses Compararon a esta Esta pequeña celebridad Con Uno de mis cantantes preferidos Que son Michael Jackson Diciendo que era el sustituto al rey del pop En primera No, no voy a empezar diciendo groserías Así que Ahí los dejo a su imaginación Pero En el momento en que escuché eso Yo quise aventar la El radio por el barranco Y la tele por la Por la ventana No es el rey del pop Señoritas Por mucho que ustedes digan Ay no Es que él nos canta mejor que Michael Jackson Es que no sé qué Es que Es que tú eres hombre Es que no está bien Este padre Es Mi Simple punto De opinión Ok Lo digo Para que no se sientan Simplemente es mi punto de opinión Si algunos otros me apoyan Ya estarán poniéndole like a este video Y ya sabremos Pero Mientras tanto estoy hablando de Justin Bieber Y Yo digo que no es un buen cantante Porque Digo Si fuese Un buen cantante No irían todas las chavas Del mundo a verlo Irían las chavas Y los chavos El rey del pop Hacía eso El rey del pop Hacía canciones como Earth Song Como You Are Not Alone Como They Don't Really Care About Us Como Speed Demon Thriller Me van a decir que estas canciones Son iguales a las de Justin Bieber No señoritas No se hagan ilusiones Pobrecitas La verdad es que Justin Bieber Nada más canta de dos simples temas Que son Córtame las venas O hazme sentir en el aire Y con eso me refiero Amor y desamor Ok No me van a negar que las tres canciones Que por lo menos yo conozco Y que han sacado en el radio Que son I Need Somebody To Love Baby Y la de I Want To Be Your Boyfriend No me van a decir que son canciones Profundísimas Digo Ya desde hace mucho Ya sabemos que muchos cantantes Que no tienen casi talento Y discúlpenme Han hecho canciones Que la verdad se han hecho hit Y No más Por la moda Digo No me van a decir que la canción de De Chacarrón La de Es un hitazo Pero Bueno Entonces Yo digo Será el rey de las baladas Poperas en inglés Pero el rey del pop Para nada Discúlpenme Pero dejando de lado a Justin Bieber Vamos a pasarnos al otro Porque Si Ando un poquito Hiperactivo Así que Vamos a pasar con Lady Gaga ¿Por qué me quiero quejar de Lady Gaga? Bueno Lady Gaga ha hecho Canciones como Burn This Wave Como Alejandro Como Judas Como También Poker Face O Bad Romance Y digo A pesar de eso No me van a decir Que son canciones Tampoco Diferentes Al tema de Justin Bieber Digo A pesar de la de Burn This Wave Que era De Acéptate a ti mismo Y que a todos los demás No les importe La apariencia O no sé El mensaje es Ese ¿No? Burn This Wave Naciste de esta manera Le doy puntos Le doy puntos Porque Tiene originalidad Pero La mayor parte De sus canciones Que por lo menos Yo he escuchado Y discúlpenme Son canciones Así como de Pégame pero no me dejes O Canciones de De Traiciones Que Digo Ahora que me estoy poniendo A reflexionar Yo creo que Más bien es por su Por su trauma De bullying En su infancia Porque si Si sé que Esta Blady Gaga Sufrió de bullying En su infancia Así que Por lo menos Esa es mi opinión Todo esto es mi opinión Así que Por favor Si les molesta Hay otros miles De videos Y podcast Porque en este Me voy a quejar De todos Los hombres Seguirán después En el siguiente podcast Pero por lo menos En este podcast Voy a hablar De los grupos En inglés Que no me gustan Y me quedan dos One Direction Y Big Time Rush Big Time Rush Lo único bueno que tiene Es que es un latinoamericano Que qué bueno Se fue a los Estados Unidos Y triunfó Por así decirlo Como también lo hizo Santana Pero También hay que buscarle En dónde Digo Al igual que Big Time Rush Muchos no lo conocemos Y si lo conocemos Es por su Única canción Que ha salido en el radio Que es la de Boyfriend La verdad es que Si no sale mucho en el radio Es porque No es tan bueno Y nada más Esa fue la única canción Que pega aquí en México Si ya les gusta Las mujeres Que es más probable Pues Es para ellas No para nosotros One Direction One Direction Al igual Que Big Time Rush Nada más he escuchado Una canción de ellos Que cuál es La de That's what makes you beautiful O sea Si se dan cuenta De todos los grupos Que he estado criticando En inglés Y cantantes Simplemente tienen dos temas Amor y desamor No me lo van a negar Todas las canciones Que han salido en el radio Porque yo soy muy fanático Del radio Pero también De los grupos Que a lo mejor Llegan a sonar bien Les investigo La verdad es que No he investigado De estos grupos Pero pues La verdad Las canciones Que han hecho Son puro amor Y desamor Perdónenme Para mí Mi gusto Soy hombre Discúlpenme Pero la verdad Es que Ya le estoy dando Muchas vueltas Al asunto Voy a decir Qué grupos O qué cantantes A mí me gustan Me gusta Adele Adele que es Una británica Que igual también Canta canciones De desamor y amor Pero los canta De una manera Muy diferente A lo que los cantan Los demás grupos Que casi casi Se imitan Sus sonidos Me gusta Victorious Me gusta ¿Quién más? Katy Perry Rihanna No sé Creo que Madonna También es una Una de ellas Y pues Es eso Nada más Esos personajes Son las que me gustan Porque soy hombre Y porque también Cantan muy bien Bueno A mi parecer Nada más Como a ustedes También les gusta Justin Bieber Y todos estos grupos Que he mencionado Pero bueno Si me quieres Decir O me quieres Aventar piedras Diciéndome que Justin Bieber Es el mejor Gracias.